Vendaderos anormales, Big Metal, Lápiz Consciente, Grappin, Meiro, Veneno, Masayente, Amperaje, Nitro, Temperamento, Botella, Okuma, Guariboas, Chavito, R1, PZ, BBG, Los Gatos, Big Family, yeah! Saca enfrente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos todos vistos presentes, esto aguanta la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? Saca enfrente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos todos vistos presentes, esto aguanta la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? El tal lápiz invade, dos dólares versión de la descontrarios envidian, el material que tiene el tipo, supremo prototipo, Big Metal, el dólar equipo, Cotorra queda hipo, lápiz tumba estereotipo, mentalmente, el consciente eminente, saca enfrente, verdadero delincuente, controlando todos los puentes, traficando con letra, no con estupefacientes, si te ponen impertinente, te convierto en un paciente, con cotazos en la frente, como cuando chamaquito, lo local nunca morirá, somos aditos, los bloques en New York y no han visto, que estamos invitos, Haciendo rap a gente libre y palos convictos, dominicano y pico conectados con superiores, ustedes son buenos y nosotros los mejores, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Todo el trabajo que yo en esto he pasado, en esto de la música he recuperado, que va, no es así, maná, la vivienda por la vuelta de la esquina, y la maldad, siempre ha sido vecina mía, yo montándole a cualquiera tiranía, que ese estilo que llegó su día, bajé con plomo y con placería, no soportado el triunfo que yo he dado, en este año lo que doy espado, el único que han esperado, papá, oye, si lo digo, lo hago. Saca la frente, mete mano a mi hermano, si los clientes están buscando, hay que dárselo, brúgalo al celo, no me altero, me acelero, seré don't stop, ser yo veneno, toro latino, we don't stop. Saca la frente, estamos aquí impaciente, en búsqueda del billete, olvídate, ven, resuelve, a, 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 que quieres, que lo que tú quieres, we ready. Solo necesito ocho rojos, yo te broto, te enseño lo que es poderoso, la leyenda, cojo una foto, K.O.P., you don't know me, en esta canción pulmero, my homie, cause I don't know me. Dominicano con mamá no lo provoque, mis líricas responden, mira como se esconde, hasta que yo lo encuentre, que va a ser que se mete, dime lo que está afilado el machete. Se satisfecho por el hecho de romperte el pecho, vaya derecho si no quieres que te saque por el techo. Se atribule, si tiene miedo cualquier cule, que andamos por la avenida, juguetearnos con los fules, esto es patria, si tú quieres comparada a la cara, que te vamos a maquillar con un par de balas. Aquí estamos, la artillería de los veteranos, la revolución más grande desde los tiempos sopranos. Deportándose a la guerra, en esto si nos quiebra, y la negra desintegra el tejido de tu hebra. Ando por mi jungla, buscando chotaje en el integra, cerrando son las rayas, en esta jungla son las cebras. Tengo que ser de otro planeta, a mí me trajo fue un ovni, yo voy a tirar por delante y si muero vuelvo en zombie, so don't be. Stupid, papi, no te muerdes en esto, si me piensas descontento lo real en tu palito. Temperamento, en esto quema ropa, yo soy un idiota, saco la balón y te tiro bastí, pero mato a otra. Yo no me callo la boca, pregúntale a patota, la epidemia vino como el siglo de la cago. En los estados fue el primero que saque el dedo, extranjero pa' la isla, hasta a mí la me veo, mamá. Yo veo que me importa si me odian, esto me lo llevo, mamá. Represento a los estados, punto, todo disto. Me tiran, que aseguren que no fallen, si me matan, más siguen, velenme en la calle. A los bocones lo encuentran por el moquero, usted es un boltero, envidioso, aguajero. You got hate on the blood, envidia que envenena, so no me odia a mí. Odio el sistema, yo te quillo, mamá, que un aguacero, un pa' solero. Yo te dejo, mamá, que un apagón de un día entero. De chamaquito yo me creo con delincuentes, siempre shining, bebiendo con mujeres. Los chivas de mi barro, rompiéndose la mente, mientras yo bebiendo vino en el patio de Mercedes. Preguntándose, como el que siempre está en pinta, y no hace el cuarto porque está llevando vida. Pendiente a lo que hace el coro, el delincuente, por eso un par de años le bajamos de un mercedo. Ya juntamos al guero, y estoy rapeando con mi perro. ¿Sabe usted no cabe en esta vaina los primeros? No conozco el miedo, es que en el ras soy un guerrero. Piquete a los ojos, como lo hace ya veneno. No tengo freno, en el spa siempre te brego. Y nunca yo presumo, porque no soy paquetero. Capital con sandiaguero, haciéndote agujero. Mira tu defecto, mi pana, en el espejo. Saquen frente, vamos a guerrilla hasta la muerte. Dicen que tienen babillas, pero nunca ellos se meten. Ellos saben que líricamente lo mío está caliente. No dipente, pana, que aquí estamos todos presentes. Esto es solo pa' mi gente, represento a los New Yorkers. Clasificaba en la calle como uno de los mejores. Oye, C-H-A-Bito, lírico, bandido, amenazando y matando, panaga, todo mi enemigo. Explícame, dime cuáles son, saquen frente. Tenemos el juego en la mano por mi gente. El apoyo de los barrios, de lo caro ahora se siente. Estamos invadiendo internacionalmente. Aquí de mi país estamos importando lo mejor del rap en español. Los dominicanos sonamos superior en el coro Big Meiro. Me busco en el rap, te lo hacía con el Yes, yo. Esta vida es mía, yo voy a vivirlo to the fullest. Velando los azules pa' buscarme los bandules. Estuve un tiempo perdido paseándome en la nube. Con otro decreto, el jangueo era de lunes a lunes. Sacando el frente, el pesete en esta boita tan cloro. Que yo estoy pa' el combo. Big family, Big Meiro, Spiké. Y aquí están todos, de patria, libertad y hasta la muerte que somos. Estamos hociando, man, hay gente muy fuerte en esta liga. Con la frente bien alto, enfrentando la vida. Son rompan la fila, got money por pilo. Y estoy pa' lo mío y la calle me obliga. Dominicano de sangre, mi gente ya sabe que estoy pa' mi barrio y pa' mi tigueraje. I'm ready for baron, pa' encima es que bajo de la calle el joseo. Yo soy un soldado. No me busco en el cual el primero que va a dar un paso al frente. Que se atreva ni siquiera a pensarlo. Compró su muerte, ni que revive toda la voz. Llegará el día de tu suerte, porque yo voy hasta ahí. Bajo desde el día rápidamente. Y si tu gente tiene mente conmigo, yo se la borro. Debe haber nació, niciado mi pana, yo nunca corro. Metiéndole soy un toro, nadie se cruza con mi morro. Los chianos hacen que se callen hasta el más guapo de tu coro. Saquen frente, vamos a ver quién se mete. Aquí estamos todos vistos presentes. Esto va a estar en la muerte. ¿Cuáles son los que van a dar frente? Saquen frente, vamos a ver quién se mete. Aquí estamos todos vistos presentes. Esto va a estar en la muerte. ¿Cuáles son los que van a dar frente? Gracias. 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 Gracias.